Se marchó hoy, yo se ve, pero ay, como me se ve, ay, como me se ve. Si quieras, como del espejo, tu adiós, te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque en ti soy el dolor, pero tú verás. No sé si pueda volver a amar, porque en ti soy el dolor, pero tu adiós, te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque en ti soy el dolor, pero yo se ve, ay, como me se ve. Ay, como me se ve. Ay, como me se ve, amor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me dices tú. Se marchó hoy, yo se ve, ay, como me se ve, ay, como me se ve. Ay, como me se ve, ay, como me se ve. Ay, como me se ve. Ay, como me se ve.